Para hallar x en este tipo de ecuaciones, primero se prueba con el método del aspa simple. Aplicaremos la técnica. Primero verificar que a este lado está el igual a 0. Ya está, ahora descomponemos al que tenga la variable con el exponente. x por x, porque x por x, x al cuadrado. Ahora acá dos números que multiplicados de 21. Podría ser 7 por 3 o 21 por 1, pero probemos con 7 por 3 porque vemos que si lo sumamos justo nos da este número. Si no funciona, cambiamos. Ahora acá dos signos que multiplicados te dé más. Podría ser menos por menos que es más o más por más que es más, ¿verdad? ¿Cuál nos conviene? Como al medio está con el menos, te dice prueba con el menos. Menos por menos más. Ahora, para comprobar que todo está bien, tenemos que multiplicar en diagonal. x por menos 3 sería menos 3x. x por menos 7 sería menos 7x. Menos 3 menos 7 menos 10 con su x. Y como salió exactamente igual que el del medio, todo está correcto. No se cambia nada. Así que, de frente ahora. x menos 7 por acá, igual al 0 de arriba. O ahora el de abajo, la segunda fila. x menos 3 también igual a 0. Menos 7 pasa como signo cambiado, más 7. O sea, 7. Menos 3 pasa al otro lado, así que también cambia de signo, eres 3. Dos respuestas. Si no encuentran los números, aquí en las pantallas finales hay ejemplos de qué hacer en esos casos. Gracias. Vamos. 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 Gracias.